Bueno, quiero invitar a todo mundo en Japón que esté atento a este mensaje para que se lance a ver EMA, una película que dirige Pablo Larraín, donde interpreto al personaje de Gastón, que es un coreógrafo. Y hay mucho reggaetón, hay mucho baile, hay mucho drama post-romántico y es una película bastante interesante. Los invito a todos que estén muy bien. De verdad, EMA es sgoy kakoi, sgoy kakoi, kakoi. Tú no te das cuenta, pero eres precioso. Eres bello. Sí, la traición de una mujer es mucho más cabrona, sí. Y de hecho, acabo de contratar una abogada para que me haga el divorcio. ¿A cuánto me ha dejado el divorcio? Si necesitas que cometamos un crimen, no hay mai. Lo que sea. ¿Tienen alguna sospecha de algo? ¿Qué creen que pasó? ¿Le da por quemar la casa? ¿Le da por quemar la cara a la tía? ¿Y qué? No es mi culpa la weá. La que armó todo este pedo eres tú. Ya, pues dime en serio, no me cae esto. Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar. Mirumo no sube te o haza muite shkakeru. EMA no, shogu kik deki na kakakuto ha. Yo te voy a horrorizar. EMA, AI no WANA. Como te gusta. ¡Gracias a todos! Gracias.